Escucha atenta y sobre todo meditando en este misterio de salvación que Jesús nos ha alcanzado a través de su muerte pero que también lo veremos después contemplado en su resurrección así que les pedimos guardar silencio para que puedan... Jesús es condenado a muerte por el gobernador Porcio Pilato Los judíos y los soldados traen mañatado a Jesús Señor gobernador Poncio Pilato, este hombre habla esfemado contra Dios y debe morir Has dicho que es el Hijo de Dios y todo es falso ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, para esto he nacido y he venido al mundo para dar testimonio a la verdad que es una respuesta que no sabe quién está Escucha que es Cristo, el Hijo de Dios vivo ¿No oyes las acusaciones que le vas a ir contra ti? Eres culpable y tiene que morir Es costumbre que lo suelte un prisionero a la fiesta de Pascua ¿A quién quiere que suelte? ¿A Barrabás, el asesino? ¿O Jesús es rey de ustedes? A Barrabás, queremos a Barrabás ¿Qué hago con Jesús? Crucifícalo, crucifícalo ¿Pero qué crimen ha cometido? Crucifícalo, crucifícalo Yo no soy responsable de la muerte de este hombre Me lavo las manos Crucifícalo, crucifícalo Hagan ustedes lo que quieran Los soldados se apoderan de Jesús A la muerte, a la cruz No tenemos más de que César Muera Jesús ¡Gracias! 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 Poco después! ¡Gracias! 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 Jesús volviéndose lo miró a Pedro 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 se acordó entonces de las palabras que Jesús le había dicho antes de que me cante el gallo me negarás tres veces y saliendo de allí se soltó a llorar amargamente ¡No se hace mucho! ¿Y a la próxima vez? ¿Ya se lo hacía? ¿Ya se lo hacía? ¿Ya lo hacía? ¡Pedro! ¡Estás llorando! ¡Pedro! ¡Arrepentido! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡De ser un pecado! ¡Pecador! ¡Pedro! 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 Estás llorando, Pedro, ¿por qué Jesús tu llanto lo mira con amor? El llorar de dolor por haber traicionado al ser amado es temerle amor. El llorar de dolor es una promesa de ser mejor. Jesús recibe la cruz. Los soldados traen a Jesús. Le quitan la túnica. Le ponen una capa. Le quitan la túnica. Le ponen una capa. Le ponen una capa. Una corona de espinas en la cabeza. Y una caña en la mano. ¡Viva el rey de los judíos! ¡Fuera con el falso rey! Vamos a llevarlo ahora. Gracias. ¡Fuera con el falso rey! Toma la cruz Ponen la cruz sobre Jesús Jesús da unos pasos y cae Levántate, vamos a calmar Saliendo del patallo La charla de la sensación Con rumbo al carvallo Sufriendo el pangalón La cruz sobre su espalda Llamando de este No puede caminar No puede dar un paso Y cae por el camino Recibe un latigazo Sobre su cuerpo herido No puede avanzar Si escuchas un grito Levántate, maldito No, no puede ser, maldito Aquel que en su dolor Exclama con un grito Perdóname, Señor Perdóname, Jesús Jesús cae en la cruz Hacia el calvario Caminaba Jesús Cansado y maltratado Bajo la cruz Jesús inocente Sufres por amor Estamos muy grises por ti Salvador Jesús cae Los soldados lo levantan Las mujeres vienen a su encuentro con María Las mujeres de Jerusalén lloraban de pena y de miedo También de los guardias de la cruz y prisión de la vida La muerte y persecución Jesús se detienen Su madre se ataca Hacia el calvario Caminaba Jesús Pero Verónica no tuvo miedo Se puso muy cerca de Cristo Jesús Que muy agradecido En su lienzo dejó el retrato del rostro que ella misma incubó Llega Verónica Los soldados la retiran Ella insiste y encuagra el rostro de Jesús con su dedo Después se da cuenta de que el rostro de Jesús ha quedado grabado en el pelo Y se lo muestra a todos Hacia el calvario camina Jesús Y casado y maltratado bajo la cruz Jesús inocente Sufres por amor Estamos muy grises por ti Salvador Jesús esclavado en la cruz Llegamos al calvario Quitan la cruz de los hombres del condenado Pensé que no iría a escondida al calvario El gran rey va a ser llevado en la cruz Los soldados le equipan la túnica y lo atan Los soldados le equipan la túnica y lo atan Llegamos al calvario Los soldados le equipan la túnica y lo atan Fue mi ordenado Construcción Olaja Solucrá Pagumpe Gracias. Si tú eres el Hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. Salvo a otros y no puede salvarse ahora sí mismo. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Mira la túnica del condenado. Vamos a echarle a la suerte a ver quién se queda con ella. Es mía. Yo he necesitado. Estoy de otra túnica. Tengo sed, mucha sed. El soldado moja una esponja de vinagre y se la da a Jesús en la punta de una caña. Jesús no quiere beberla. Jesús muere en la cruz. Jesús en la cruz. La madre de Jesús, las otras mujeres y Juan se acercan. Al otro lado están los judíos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Llama a Dios a ver si viene a librarte de la cruz. María, madre mía, ahí tienes a tu hijo, Juan. Jesús, hijo mío. Juan, mi amigo, ahí tienes a tu madre. Cuida de ella por mí. Maestro, mi buen maestro, ¿qué no haré por ti y por tu madre? El tiempo está rarísimo. Todo está oscureciendo de repente. Padre, en tus manos te entrego mi espíritu. ¡Verdaderamente, este hombre era el hijo de Dios! ¡Verdaderamente, este hombre era el hijo de Dios! Te miro a los ojos Y entre tanto llanto Parece mentira Que te hayan clavado Que seas el pequeño Al que he aculado Y que se dormía Tan pronto en mis brazos El que se reía Al mirar el cielo Y cuando rezaba Y cuando rezaba Se ponía Se ponía Se dio Sobre este madero De aquel pequeño Entre los doctores Entre los doctores Hablaba En el templo Y cuando pregunté Respondió con calma Que de los asuntos Que de los asuntos Se encargaba De ese mismo niño El que está en la cruz El rey de los hombres El rey de los hombres Se llama Jesús Jesús Ese mismo hombre Ya no era un niño Cuando en esa boda Le pedí Más vino Que dio de Gómez A un millar de agente Y a pobres Y enfermos Y enfermos Los miro de frente Río con agraños A quienes más quiso Y lloro en silencio De morir Su amigo De morir Ya caen La calle Se dublan Los cielos Pronto Volverás Mi padre Padre eterno Duérmete Pequeño Duérmete Mi niño Que yo te he entregado Toda mi cariño Con buena salen Toda mi se Damos un fuerte aplauso a los niños que hoy nos han hecho esta representación también de la muerte de nuestro Salvador. Qué bueno que podamos apoyar estos valores, estos talentos y sobre todo animar a los demás niños a también participar en estas representaciones y a los padres también ser apoyo para sus hijos. Qué bonito detalle ver cómo ellos desde su inocencia, desde su pequeñez también nos dan a conocer este acontecimiento salvífico de parte del Señor. Les damos un fuerte aplauso y les felicitamos y animamos a continuar adelante.